Advertencia, este video tiene spoilers de distintas campañas y novelas oficiales de D&D. Toril es el tercer planeta desde el Sol en el Reino Espacio, y es donde transcurren las aventuras en Dungeons & Dragons. Es orbitado por una luna llamada Celune y un grupo de asteroides conocido como las Lágrimas de Celune. Los asteroides están habitados por colonias de humanos, elfos y otras razas. Y en la luna no habita la diosa Celune como uno pensaría, sino Leiranos, un grupo de personas que adoran a la diosa Leira. Así que me imagino que debe haber alguna luna por ahí que se llame Leira. Digo, ¿no? Donde vivan los adoradores de Celune. Tendría sentido. El nombre arcaico del planeta es Abeyr Toril, y supuestamente significa cuna de la vida, pero nadie sabe en qué idioma. Sin embargo, lo cierto es que originalmente el planeta estaba habitado por dioses y primordiales, que peleaban constantemente por la supremacía. Hasta que un día, el dios supremo Ao se cansó y dijo, Basta, me tienen harto con sus peleas, yo no creé el cosmos para tener que estar viéndolos pelearse todo el día, no puede ser que no tenga un minuto de paz, así no se puede vivir. Y siguiendo la filosofía salomónica de cortar la tarta a la mitad, dividió el planeta en dos planetas hermanos. Los dioses se quedaron en Toril y los primordiales fueron a Abeyr. Y para que no haya chances de que los siga molestando, los puso en realidades diferentes. Es un dios con la mecha corta, como diríamos en Argentina. Esto pasó en el año 31.000 antes del cómputo de los valles, así que ya nadie se acordaba de Abeyr. Paréntesis, el tiempo en D y D se mide de una forma loquísima. Nosotros tenemos varios calendarios, el gregoriano, el judío, chino, musulmán, etc. Y para simplificarnos la vida, se suele usar el gregoriano. En D y D, cada reino tiene su propio calendario, que usa para contar los años desde que el rey o la dinastía de turno están en el trono, o que haya pasado algún acontecimiento importante. Y no tienen un calendario estándar, así que llevar la cuenta del tiempo es casi imposible. Volviendo al tema, cuando pasó el cataclismo de la Plaga de los Conjuros, los dos mundos se fusionaron momentáneamente, y parte de Abeyr apareció en Toril. Uno de los nuevos continentes fue conocido como el Lyrakond, o Abeyr Retornado para los amigos, y estaba habitado por genasis y draconidos, entre otras especies. Y es una zona más o menos atea, porque como les conté, en Abeyr estaban los primordiales nomás, así que la gente de ahí no cree mucho que digamos en los dioses. El territorio de Mastica fue enviado a Abeyr, y es una lástima, porque esta región no solamente es el hogar ancestral de los tabaxis, sino que estaba completamente basada en América precolombina. Entre 1479 y 1486 del cómputo de los valles ocurre la separación. Otro acontecimiento cataclísmico que deshizo esta unión de planetas que pasó durante la Plaga de los Conjuros, y Abeyr volvió a su dimensión de origen. Justo tiempo para la salida de la quinta edición. Este fue nuestro resumen sobre la historia del planeta Toril. Si te gustó, suscríbete al canal porque vamos a estar subiendo muchísimo más contenido sobre la historia de Deide. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!